No tenía ni un amigo el hijo de su No tenía ni un amigo el hijo de su Porque casi nunca hablaba, porque nunca se bañaba Estaba peleado con el agua el hijo de su Hijo de su, hijo de su El hijo de doña Susana el hijo de su Hijo de su, hijo de su El hijo de doña Susana el hijo de su Le gustaba gastar feria al hijo de su Le gustaba gastar feria al hijo de su Y esa feria que gastaban No sé dónde la sacaban Porque nunca trabajaba el hijo de su Hijo de su, hijo de su El hijo de doña Susana el hijo de su Hijo de su, hijo de su Dicen que nació cansado el hijo de su Música Le gustaba sembrar mota al hijo de su Le gustaba sembrar mota al hijo de su Y esa mota que sembraba, cada mes la cosechaba Y luego se la fumaba el hijo de su Hijo de su, hijo de su El hijo de doña Susana el hijo de su Hijo de su, hijo de su Le gustaba fumar mota al hijo de su También bailar le gustaba al hijo de su También bailar le gustaba al hijo de su Hijo de su, hijo de su Ese baile del trajoche Lo bailaba como apache Sale bueno pa'l guarache el hijo de su Hijo de su, hijo de su Hijo de su, hijo de su El hijo de doña Susana el hijo de su Hijo de su, hijo de su Música